En esta posición de la partida entre Lukomsky contra Podewin, jugada en Moscú en 1029, el negro acaba de jugar alfil por peón, está dando jaque y comiéndose la torre de A1, pero ese blanco no le importa, juega el rey a D1, y el negro sospechando algo raro juega el rey a F8, aun cuando era mejor jugar D6, y esto lo aprovecha el blanco, torre B1, caballo C6, dudosa movida de 5, era más interesante, alfil A3, jaqueline, rey G8, torre B3, el blanco probando una maldad, el negro no cacha nada, juega alfil por peón, que es más mala que pegarla, horrible movida porque le meten dama por peón, brillante, toma gachito, goma, jaque, unicornio, rey por dama, torre G3, jaque, rey H6, alfil C1, jaque, rey H5, alfil A2, rey H4, torre H3 mate, ataque maravilloso de Lukomsky, fantástico.